¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con Misiones de la Semana 4. Esta misión nos va a pedir que eliminemos Guardias de la OE en una sola partida. Les voy a enseñar dónde es una muy buena ubicación para hacer este desafío. Así que vamos con el intro. Bueno amigos, los Guardias de la OE van a tener bastantes ubicaciones donde aparecer. Para eso yo les voy a recomendar dos ubicaciones. Hay una que va a estar cambiando y una que es fija. La primera que va a estar cambiando es en este caso la zona donde haya guerra. En este caso Cañón Condominio. Vamos a ubicar las zonas que están en guerra porque tienen el nombre en rojo y hay un TACHE ahí. Ahí van a salir bastantes Guardias de la OE y va a ser buen momento para eliminar. También en todos los dirigibles van a salir dos Guardias. Pero para hacer este desafío necesitamos tres Guardias. Entonces no perdamos el tiempo, no hay que detenernos ahí. Si no hay que irnos directamente a donde están la más cantidad de Guardias. En este caso estamos en la caverna de control. Y es que en la caverna de control vamos a encontrar bastantes Guardias. Vamos a encontrar desde la parte más alta hacia abajo. Yo les recomiendo caer aquí en la parte más alta que es aquí. Porque aquí hay un escáner. Vamos a utilizar el escáner y vamos a ver todos los enemigos que hay en este caso. Ya me mostró que acá abajo hay otros y que hasta abajo hay más. En este caso para hacer el desafío necesitamos tres. Entonces vamos a limpiar de una vez los más que podamos. Con esto ya llevaremos dos. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos por el tercero y todos los demás. Porque aquí abajo ya dentro de la caverna vamos a tener bastantes Guardias de la OE. En caso de que no quieran buscarlos y que quieran tener las ubicaciones rápido. Bueno, de cada lado, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho va a haber escáneres. Esos escáneres van a ser para que aparezcan todo lo que hay. En este caso escaneamos y vamos a ver que ahí hay un guardia, ahí hay otro enemigo, ahí hay otro enemigo. O sea, los marca a todos. Entonces vamos a poder hacer esto mucho más fácil. En este caso, este es el tercer guardia de la OE que necesitamos y con eso nosotros ya tendremos nuestro desafío. En esta ubicación hay muchos guardias. La cual nos va a ayudar a que este desafío lo podamos sacar hasta el squad. De tantos guardias que hay, aquí entre todos podremos sacar el desafío. Muy rápido y sencillo, no tendríamos que ir a otra ubicación. Sino que aquí podemos hacer todo en una misma partida. Así que amigos, espero que este video les haya servido. Ya saben que si les gustó, me ayudaron mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos. Para que también puedan hacer este desafío en una partida lo más rápido posible. También me pueden ayudar mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.